El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó el decreto el cual establece que los trabajadores de los locales afectados por el incendio en Punta Shopping podrán acceder al 50% de su salario durante seis meses en un régimen especial de subsidio por desempleo. Esta prestación se establece para los trabajadores con remuneración fija o variable y es equivalente al 50% del promedio mensual de las remuneraciones nominales percibidas en los seis meses previos al 5 de agosto del 2022 o el periodo correspondiente si es más corto. Para los trabajadores con remuneración por día o por hora, la prestación será el equivalente a 12 jornales mensuales, señala el documento. La cartera también indicó que para que los trabajadores puedan ampararse en este régimen, las empresas afectadas deberán comunicarse con la Dirección Nacional de Seguridad Social para proporcionar datos necesarios en un plazo máximo de 10 días. En paralelo, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, confirmó que el shopping no será trasladado momentáneamente al centro de convenciones como habían propuesto los empresarios. El jefe departamental señaló que ese predio trata de una inversión del pueblo de Maldonado con otras finalidades y en la cual la Intendencia Fernandina lleva más de 50 millones de dólares destinados. Y sería achicar el objetivo del centro de convenciones, pensar en un uso parcial, un centro de comercio, un supermercado, sea lo que fuere. Si no terminamos con el centro de convenciones para cumpleaños de 15, lo cual sería un desastre parecido. No, no, le dijimos claramente que no, le explicamos las razones, incluso yo le comuniqué al Ministerio de Turismo nuestra posición, que la compartió el Ministro y el Director Nacional de Turismo, la compartieron plenamente de que el centro de convenciones tiene que seguir su ruta. Su objetivo planteado que lo está haciendo recuperando espacios perdidos a raíz de la pandemia. ¿Por dónde pasaría la solución? ¿Se está dialogando en estas horas? ¿Sería inminente? Es decir, tampoco es tirar la pálida de que no hay solución por ese error. No hay solución porque se está trabajando en otra solución, intermedia y provisoria, mientras se lleva adelante la obra, que la obra de reconstrucción es una obra de un año. La noticia buena que yo tuve en el día de ayer, de noche a última hora, a las 9 de la noche, en una reunión de trabajo con uno de los dueños y representantes del shopping y el CEO principal de tienda inglesa, acordaron rehacer de vuelta tanto el shopping como la tienda. Gracias. 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 Gracias.